En julio de 1992, una discográfica británica llamada World Records sacaba un curioso recopilatorio llamado Artificial Intelligence. En él aparecían artistas como Mike Paradinas, Outtaker, Afex Twin o B12, y con el lanzamiento de Artificial Intelligence se consagraba la existencia de una nueva generación de artistas electrónicos británicos que sería una de las mayores revoluciones de la historia de la electrónica. Nacía el IDM. Resulta curioso como un movimiento que aparece con un recopilatorio de una manera tan definida en un lugar tan definido sea al mismo tiempo un estilo tan difícil de clasificar. El IDM es una amalgama en la que juntamos artistas de lo más variopinto como Afex Twin, Overse of Canada, Future Sound of London, The Squarepusher… Un montón de artistas que aparecen en un momento y en un lugar pero que en el fondo tienen influencias muy distintas, metodologías e incluso formas de producción musical radicalmente diferentes. En ese sentido, posiblemente el IDM sea más un movimiento generacional que un estilo en sí mismo. Y resulta curioso leer a teóricos en la historia de la electrónica tan importantes como Phyllis Sherburne o la enciclopedia Loops o otros periodistas musicales como David Tube ver cómo cada uno de ellos tiene su propia teoría sobre qué es el IDM, cómo nace y qué lo forma parte de él y ver cómo todas son hasta cierto punto distintas y todas son correctas en cierto modo. Y es que la teoría clásica de que es ese movimiento electrónico que aparece en el Reino Unido a primeros de los 90 principalmente en la discográfica Warp y que es una especie de evolución que sale de las discotecas de Lazy House, sí, es una definición que nos ayuda a entender muchas cosas y a ubicar a gente como Affect Twin pero no nos ayuda a poner en situación a gente tan importante como The Future Sound of London o Los Bords of Canada. La música House de Chicago de primeros de los 80 poco a poco en una rama se iría haciendo más rítmica, más artificial, más sintética y menos funky en lo que vendría a ser el Lazy House gracias a artistas como DJ Piag. Eso saltaría junto a la música tecno Europa principalmente a cuatro ciudades que serían Londres, Manchester, Ibiza y Amsterdam y sería en Manchester sobre todo en sitios como la hacienda y gracias a DJs como a Guy Cole Gerald y su banda como 808 State que serían los grandes impulsores de lo que es el Lazy House en el Reino Unido. En eso artistas como Guy Cole Gerald serían una pieza clave para la implantación del Lazy House dentro del Reino Unido. Eso sería enormemente popular y algunos artistas intentarían sacar de contexto ese Lazy House para hacerlo menos bailable, menos discotequero y más reflexivo y experimental. Intentaría darle un nuevo contexto a todo ese Lazy House que estaba teniendo una enorme popularidad en el Reino Unido pero que no terminaba de tener un gran reconocimiento por la crítica. Hoy lo diré mucho más pero en su día el Lazy House no tenía el mayor reconocimiento por la crítica británica. Y esta definición es muy interesante y yo creo que nace sobre todo a base de las primeras entrevistas de Afex Twin en el que él explica cómo parte de su música es intentar redignificar el Lazy House y nos ayuda a entender parte de su carrera pero no termina de encajar cuando hablamos de gente como Birds of Canada que gran parte de sus influencias estarían precisamente en electrónica europea que no tienen nada que ver con eso. Birds of Canada estarían más cerca de Brian Eno o de Jean-Michel Yard de lo que estarían de Lazy House. Luego tendríamos otros artistas de IDM que estarían mucho más cerca en otra vertiente totalmente distinta que son esos artistas electrónicos experimentales que teníamos en Europa pues como Cabaret Volter o como Esplendor Geométrico. ¿Cuál de los tres es el verdadero padre precursor del IDM? Pues posiblemente sean los tres al mismo tiempo y no sea ninguno en concreto. La verdad es que el IDM en ese sentido es tan rupturista que aunque tiene influencias anteriores abre una vertiente completamente nueva dentro de la historia de la electrónica y es prácticamente una ramificación independiente. Incluso tenemos problemas para definir cuál es el verdadero origen de la música del IDM. Normalmente solemos asociar que ese recopilatorio tan famoso de Warp que se llama Artificial Intelligence que poco más tarde degeneraría en esa famosa lista de correo en Estados Unidos de aficionados a la electrónica y periodistas musicales que llamarían Intelligent Dance Music a toda esa nueva generación de artistas británicos. En el fondo posiblemente tampoco sea correcto, ese recopilatorio de Warp no venía a sacar una nueva generación sino a darle voz a una generación que en cierto modo ya existía y a una transición que había comenzado antes. ¿Existía IDM antes del IDM? Ay, esa es una de las grandes filosofías o la historia de este movimiento. Y es que tenemos cosas bastante interesantes que nos llevan a pensar cuándo nace realmente el IDM. También justo para 1989-90 tenemos la banda Dior, para ciertos críticos musicales Dior sería el verdadero origen del IDM dentro del Reino Unido y no sería tanto Affects Twin. Incluso tenemos dentro de la propia discográfica World Records, álbumes y singles muy interesantes que casi se están yendo en esa dirección. El caso yo creo que más famoso es en 1991 cuando sale LFO. ¿Es LFO parte del IDM? El nacimiento del IDM es una especie de nebulosa confusa en el que no terminamos de saber cuándo empieza exactamente. Incluso una versión muy simplista que solemos tener es que realmente es prácticamente un movimiento británico cuando tampoco es del todo así. El propio Affects Twin antes de sacar material en Warp, antes había sacado material en una discográfica belga. Y este punto es muy interesante porque hay discográficas de Bélgica como SNR Recordings que han jugado un papel muy interesante en el IDM antes del IDM. Posiblemente la electrónica belga sea como la gran desconocida y la gran ignorada de la historia de la electrónica en Europa. La electrónica que se ha hecho en Bélgica siempre ha sido muy interesante porque es un pequeño país que está en medio camino entre Francia y Alemania, con lo cual siempre ha tenido esa influencia de esos artistas franceses como puede ser Jean-Michel Yard y también al mismo tiempo ha sido una zona de influencia de la zona de colonia de bandas como Kraftwerk. Así que siempre ha sido como un país muy interesante dentro de la historia de la electrónica en Europa que ha sido el gran ignorado. Y en discográficas como SNR Recordings a 1989, 90 y 91 tenemos lanzamientos que son parte del IDM. Ahí están, así que ese camino hacia el que estaba yendo la electrónica del IDM británica no era sólo británica, mayoritariamente lo era, pero teníamos lanzamientos en otros países como Bélgica o la propia Alemania que estaban yendo también en esa dirección. Así que, sinceramente, el IDM es muy difícil de marcar cuándo nace exactamente, es muy difícil delimitar dónde nace exactamente y es muy difícil delimitar qué artistas forman parte de él. Y sí, aunque posiblemente ese recopilatorio de Artificial Intelligence de Warp no es el pistoletazo de salida de la generación del IDM, sí que es verdad que fue como ese punto de inflexión que consagra el que existía una nueva generación de artistas electrónicos. Warp sí que se convirtió durante los 90 en el gran estandarte del movimiento IDM. Y aquí ya a partir de 1992 tenemos lo que solemos llamar la primera gran generación del movimiento IDM. Afextwim, Bords of Canada, Outtaker, Venetian Snairs, Squarepusher, Future Sound of London, Plate e incluso otras bandas menos reconocidas pero que se han sido increíbles como los Chulon Swordman que, de hecho, uno de ellos había sido el productor del Screamadélica de Primal Scream. Entonces, que fuesen tan distintos significa que no tenían nada que ver unos con otros, a ver, en cierto modo no y en cierto modo sí que tenían algunas cosas que ver. Sus influencias eran muy diversas, sus aspiraciones musicales y su inquietud musical era radicalmente diferente pero todos tenían una perspectiva muy parecida. Todos querían sacar esa electrónica predominantemente en ese contexto de discotecas y de baile que estaba dominando los 90 y llevarla a un contexto en el fondo más intelectual. A los artistas de IDM nunca les ha gustado el nombre de Intelligent Dance Music porque les parece pretencioso pero sí que ellos buscaban una especie de redignificación o de intelectualización de todo ese movimiento discotequero que estaba habiendo en el Reino Unido. Y aunque no todos, una gran parte de ellos, una parte muy grande del movimiento IDM sí tenía puntos en común como la introducción del ordenador y la computadora para hacer música mucho más allá de los sintetizadores o la introducción de los ritmos sincopados cuyo extremo iría más allá, sobre todo en Afex Twin cuando ya casi entramos en la barrera del glitch. La verdad es que esta primera generación de artistas de IDM, principalmente en el Reino Unido, aunque no solo en el Reino Unido, nos dejó algunos de los mejores álbumes de la historia de la electrónica. Y eso no era fácil si tenemos en cuenta que a mitad de los 90 hubo una explosión de electrónica en Europa, pero sobre todo en el Reino Unido que lo estaba eclipsando todo. Era la explosión del Big Beat, de gente como los Chemical Brothers o Fatboy Slim. Era la explosión del drama en base, principalmente en el Reino Unido. El trans y el euro dance. Europa era una especie de amalgama de estilos electrónicos que no paraban de aparecer, no paraban de florecer nuevos estilos electrónicos y todos estaban haciendo cosas interesantísimas. Así que que el IDM en cierto modo concentrase una parte muy importante de los mejores álbumes que se hicieron en la electrónica en la década de los 90, ya dice que es de por sí posiblemente el movimiento electrónico más importante que hubo en esa generación. Solo hay que ver artistas actuales que hacen hip hop instrumental como Flying Lotus o artistas como Jaylin o la propia ARCA para ver que las influencias del IDM todavía continúan hoy en día. Y eso nos lleva a otro de los grandes dilemas de este movimiento y es ¿existe IDM hoy en día? Es una pregunta muy interpretativa sobre la que tampoco tenemos un consenso. Hay quien considera que el IDM ha ido por distintas olas que todavía continúan hoy en día. Tendríamos la primera ola de los 90, la segunda de finales de los 90 y primeros del 2000 donde el IDM ya se esparce por todo el mundo, continúa en el Reino Unido y también en la discográfica World con artistas como Clark. Pero tendríamos artistas de IDM prácticamente en todos los países de Europa, incluso en el sur de Estados Unidos aparecerían varias discográficas de IDM dentro sobre todo de la zona de California. Tenemos artistas como Machine Drum, que es americano, como TRS-80, que también es americano o incluso artistas nórdicos como UUS Italo, ¿es UUS Italo IDM? Yo qué sé, ya me pierdo con todo esto. La verdad es que una teoría nos dice que ha habido como varias olas de IDM que continúan hoy en día y hay otra teoría también muy extendida que dice que el IDM fue esa generación que se quedó en esa generación y lo que vino más adelante ya no tiene nada que ver con el IDM. Seguiríamos teniendo álbumes de IDM de esos artistas, de gente como Borsa of Canada o como Autecher o como Afex Twin, pero lo que vendría ya de finales de los 90 en adelante ya serían otros movimientos musicales nuevos derivados del IDM que ya no serían estrictamente parte del IDM. Así que es difícil definir hoy en día si el IDM continúa existiendo como género o no, pero lo que es indudable es que sus influencias todavía hoy perduran. De hecho, la escena electrónica británica ha evolucionado mucho y ha ido posiblemente más en otras direcciones. Más adelante, a primeros del 2000, vendría esa nueva generación que nace en el South London derivada del Drum and Bass en el que saldrían el Dubstep, el Toastep, el Jungle, el Drum and Bass moderno. Aparecerían discográficas nuevas como Hyperdub que ya es una vertiente completamente distinta. Así que no sé, es difícil marcar hasta qué punto hoy en día ha contenido el IDM existiendo como movimiento o no evoluciones del IDM que ya no podrían considerarse como tales. No sé, se suponía que este iba a ser un vídeo en el que iba a delimitar el qué es y qué no es el IDM porque es una de las cosas que aparece recurrentemente en los comentarios a este canal muchas veces cuando hablamos de electrónica. Se suponía que iba a intentar acotarlo, pero al final yo creo que me he quedado con más preguntas que respuestas y sin poder dar una respuesta definitiva. Y es que la eclosión de la electrónica en los 90 en Europa es tan compleja y tan apasionante que no tenemos verdades absolutas y eso es posiblemente lo que lo convierte en un movimiento tan interesante. Así que pues no sé. A veces es difícil saber qué sí que no es IDM, pero sinceramente tampoco importa demasiado. Así que pues como siempre, si os ha gustado el vídeo le dais a like o os suscribís para más temas de música y seguimos el siguiente día. Chao. Chao.